Estamos en la calle Portillejo, al lado de la rotonda del cruce con Avenida de Burgos. Por darte referencia a los concesionarios Nissan, Ford, el nuevo Mercadona de Avenida de Burgos, quiero que veas un garaje aquí, en este edificio, en la calle Carretil número 2. Bueno, como ves el acceso tiene dos puertas, unas de entrada y otras de salida. El garaje cuenta con dos plantas de sótano, la plaza que vamos a ver está en la segunda planta. O es el vial, es grande, ancho, sin problemas para circular dos coches en ambos sentidos. Como te decía, un bloque de edificios con dos plantas de sótano. Estamos en la segunda. La plaza de Eurés es el sala número 62, con ese trastero 37 al fondo. El trastero no tiene luz ahora mismo, no te lo puedo enseñar, pero son 7 metros cuadrados con dos y medio de altura. Quiero que veas sus medidas. De largo, 4,934. De ancho, y voy a tener en cuenta la columna porque tome un poco la plaza. 2,630. Y de alto, por si acaso es una medida importante para ti. 2,517. Una vez que has dejado tu plaza o tus cosas en el trastero, tienes dos opciones. O eres vecino de alguno de los portales, como que ancederías a ellos por una de estas puertas y a su ascensor. Y si no, si eres vecino de la zona, pues el garaje no cuenta con ningún acceso peatronal, propiamente dicho. Por lo que habría que salir por el mismo lugar por el que hemos entrado con el coche. Esto, la ventaja que puede tener es que evitan ascos de comunidad en ninguno de los portales. Bueno y como ves, la segunda puerta de la salida. O sea, la ventaja que hagas Y de alto, por si acaso es un desator. Gracias.